¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Informe León. En el programa de hoy les invitamos a conocer las posibilidades... ...para darles una segunda oportunidad a los hilos de cereal... ...un patrimonio industrial que lleva años sin actividad... ...y que podría suponer una gran alternativa de ocio... ...o incluso turística. Además celebraremos el 25 aniversario del Museo Alfar de Jiménez de Jamud... ...donde se preserva el arte del barro de los maestros alfareros. Y por último analizaremos el momento que vive la caza... ...en una jornada de caza menor tras el comienzo de la temporada. Aquí comienza Informe León. En 1937 nació en España el Servicio Nacional del Trigo... ...que supuso la intervención de la producción del cereal... ...por parte del Estado. De aquel pasado en blanco y negro queda una red de hilos y graneros... ...en toda España. El de Santa María del Páramo es uno de ellos. Se construyó en 1964 y dio cobijo a miles de toneladas de grano. Sin embargo su Estado ahora, de claro abandono, abre la puerta a proyectos... ...para rehabilitar un patrimonio industrial... ...como se han hecho en otras partes del mundo. Son parte del patrimonio agrario de nuestro país. España tiene 954 edificaciones que conforman la Red Nacional de Silos y Graneros. La mayoría son silos verticales. Entre 1949 y 1999 se levantaron en nuestro país 667 silos como este. Está en Santa María del Páramo. Se levantó en 1964. Tiene un estilo internacional que era el más económico de construir con 15 celdas. Aquí seleccionábamos la cebada, la avena y el centeno para toda la provincia. Incluso mandábamos afuera de aquí, de la región. Eduardo conoce muy bien este lugar. Apodado por su oficio como panera, este fue su primer destino tras aprobar la oposición. Aquí trabajó 40 años prácticamente hasta que el silo dejó de tener actividad. Yo vine aquí en 1958 y entonces el trigo se metía en distintos locales, en paneras que llamábamos... ...con un trabajo ímprobo para los agricultores que tenían que subir con sacos de mucho peso por encima de unas tablas. Era muy penoso, muy penoso. Entonces el silo que se empezó a hacer en 1964 pues eliminó totalmente ese trabajo. Un viaje al pasado que no podemos completar. El silo pertenece a la Junta de Castilla y León que lo tiene cedido a la Cooperativa del Campo Leonés. Ninguna de las dos partes nos ha facilitado el acceso para poder grabar su interior. Así que les explicaremos el funcionamiento de estas grandes catedrales del trigo de otra forma. Este silo solamente funciona con tres motores. Se descarga la mercancía, sube la mercancía por unos calderines como los de una noria hasta arriba de la torre. Arriba de la torre hay una especie de noria pero tumbada que se llama un transportador. Entonces cae el cereal a esa cinta transportadora que tiene la posibilidad de enviar el producto a 15 celdas que tiene. Los hilos fueron unos avances fundamentales que permitían almacenar en las celdas el trigo que llegaba en los camiones. El trabajo del cambio para poder echar el trigo a una celda o a otra, hay que hacerlo arriba, no se puede hacer desde abajo. Hay que subir arriba, que son 95 escalones que cuesta mucho subirlos. Santa María y su comarca es un pueblo agrícola. Entonces el trigo siempre ha sido importante dentro de la economía, dentro del sector de la agricultura y vino a suponer un cambio y una revolución dentro del municipio. No había una báscula para pesar vehículos. Entonces había una báscula dentro de él, había una báscula de 2.000 kilos de capacidad en la que se vaciaban los sacos allí después de pesarlos y después se subía para arriba. Más adelante ya se hicieron una báscula pequeñita en la que entraban solamente los tractores, los carros y los tractores. Cosechas de cebada, trigo, avena o centeno que el Estado quería controlar. En 1954 se construyó el primer silo de la provincia de León, fue el de Valderas. Desde 1939 todo el trigo que se producía era en el Estado el único comprador. Pero después ya más adelante se fue abriendo la mano, se fue abriendo la mano y después ya llegó un momento, cuando ya se entró en el mercado común, llegó un momento en que aquello que funcionaba un poco en plan de monopolio, pues tuvo que desaparecer como monopolio. Los agricultores debían entregar obligatoriamente sus cosechas. Lo que es el silo en sí funcionaba con tres personas, uno en la oficina, otro obrero de Parallepacá y el jefe, que era yo. Pero en 1984 una nueva ley terminó con ese monopolio triguero que se alargó durante 47 años, gran parte en la dictadura franquista. España entraría entonces en la política económica común europea. Fue en ese momento cuando arrancaría la agonía de estos lugares. Ninguno de los silos de la provincia mantiene actividad. Grandes edificaciones en lugares como Valencia de Don Juan, Sagún, Santas Martas o La Bañeza. Ahora con el maíz, pues no ocurre con eso. El maíz va todo a montón único, montón único. Y entonces para descargar un camión de 25 toneladas en este silo se tardaría una hora por lo menos. Y en un almacén horizontal lo hacen en 10 minutos. El Ministerio de Agricultura y la Junta de Castilla y León se reparten las titularidades de los silos. A principios de este 2019 se hizo la última subasta de estas unidades de almacenamiento que terminan en la mayoría de las veces quedando desiertas por falta de un comprador interesado en adquirirlas. Salen a subasta pero no se encuentra comprador. Castilla y León acumula casi 40 silos sin vender con un valor de casi 20 millones de euros. Una venta estancada que hace que resurjan ideas en las propias zonas rurales. El Ayuntamiento de Santa María ya propuso hace dos años a la Junta que le extendieran el silo para un proyecto turístico y de ocio. Ha concluido su finalidad y yo creo que ahora es el momento de darle otro uso de tipo social, de tipo cultural, de tipo patrimonial y turístico. Plataformas útiles que quieren dejar atrás el abandono y el olvido para tener una segunda oportunidad. Es un edificio importante que da lugar a muchas posibilidades. En el mandato anterior ya estuvimos buscando fórmulas de acuerdo de cesión que no fueron posibles a pesar de la intervención del procurador, don Luis Mariano Santos, que a través de una enmienda propuso esa cesión al Ayuntamiento de Santa María pero no fructificó. Diferentes ideas que han conseguido transformar el hormigón armado, las vigas y los forjados en esto. La pena es no tener uso, es decir, nosotros entenderíamos que tuviera un uso comercial o que fuera cedido a una cooperativa porque siempre está bien que haya una actividad económica y si fuera así pues no podríamos decir nada. La pena es ver un edificio como este que indudablemente pues se ve bien aunque exija una obra de conservación o de mantenimiento como no puede ser un edificio de hace 50 años. Estando yo en el Seiro se le dio una aplicación muy curiosa que mira no lo sabe la gente. Arriba en la torre principal funciona un vértice geodésico. Este vértice geodésico es una especie de pararrayos, es una especie de chimenea. Y para hacer esa chimenea durante ocho días tuvieron puesto allí lo que llamaban ellos, unos técnicos, estuvieron tomando las medidas de 12 o 14 satélites a la vez para determinar exactamente las coordenadas. Porque no existe un protocolo de intervención en arquitectura agroindustrial pero hay multitud de proyectos como estos. Un recorrido por diferentes ciudades de todo el mundo que han llevado a cabo originales propuestas arquitectónicas desde complejos culturales a centros de restauración pasando por apartamentos de lujo con impresionantes vistas. La reconversión en cualquier otra cosa yo la veo muy difícil, muy difícil, muy difícil. Es verdad que en Andalucía por la zona de Extremadura también tiene muchos proyectos de tipo de rehabilitación, de darles esa finalidad de teatros, de incluso de spa, he visto algunos. Nosotros ya lo tenemos el spa entonces queríamos el utilizarlo sobre todo pues para completar esa oferta como digo pues deportiva, cultural. Córdoba ha transformado su silo en un spa. En Castilla y La Mancha los grafitis han cambiado por completo la visión del hormigón y en Sudamérica y Estados Unidos los han convertido por fuera y por dentro en rocódromos. Se podrían hacer talleres, podemos hacer una zona de co-walking, podríamos también dedicarlo a un centro de interpretación del páramo leonés. Es muy difícil la utilización. Hombre, en alguno de ellos lo han empleado pues como rocódromo, sí, como rocódromo, pues sí, puede. Como pintarlo bien pintado y hacer ahí unas pintadas bonitas como están haciendo ahora en las fachadas de muchos sitios. Una idea que también estudian en Santa María del Páramo. Que se pueden dar muchas posibilidades tanto desde un punto de vista cultural, turístico, social, con un rocódromo, también deportivo, dado que tenemos ahí unas magníficas instalaciones que son polideportivo. Mucho más espectacular es este silo reconvertido en un hotel en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Tirarlo simplemente tiene que ser de un costo muy importante porque es un entrelazado lo que tiene de hierros terrible y sería muy costoso el tirarlo también. Pues darle esa nueva visión de generar un mirador, que yo creo que es algo nuevo, pero que al mismo tiempo sería muy atractivo para también atraer turismo, que completaría el futuro camping y que todo ello dinamizaría ahora lo que está tan en moda de poner en valor a los pueblos, de darles esa finalidad económica. Bueno, pues todos nos tenemos que reinventar y yo creo que si además tenemos un patrimonio, tenemos las infraestructuras, pues por qué no utilizarlas y dejar que los pueblos funcionen y tengan vida propia. Una amplia gama de posibilidades de adaptarse a diferentes usos y completar la oferta de servicios de ocio que tienen en este municipio del Páramo. Yo creo que completaría mucho la oferta, no solo de Santa María, sino del Páramo, que permitiría conocerlo debido a la altura que tiene este silo. Una garantía de supervivencia para el edificio más alto de Santa María junto al depósito de agua, que podría ser también un mirador turístico en pleno Páramo leonés con sus 28 metros de altura. Y han preparado ahí unos nidos con idea de que los cernícalos primilla se sitúen ahí, pero los cernícalos no lo deben de saber. Lo que sí que lo saben son las palomas y yo creo que está lleno, yo lo veo muchas veces y yo creo que está lleno de palomas. Cernícalos no sé si haya o no. Porque está dentro del pueblo y yo creo que tiene muchas posibilidades y es a lo que buscamos y a lo que aspiramos. Se podría hacer un mirador panorámico que diera lugar a que fuera único para poder observar y disfrutar de nuestro Páramo. Para utilizarlo como mirador, pues para mí lo primero que haría falta sería hacerle un ascensor. Hay hueco suficiente para hacer un ascensor y bueno, pues sí, para unas visitas sí, sería entretenido, sería bonito. Por eso, la Unión del Pueblo Leonés seguirá solicitando a la Administración Regional la cesión de un inmueble que tan solo mantiene un curioso uso. El edificio anexo de planta baja está repleto de material de archivo de hacienda. Lo tienen preparado, hay una serie de estanterías que están pegaditas unas a otras, no sé, los miles de documentos que hay ahí adentro metidos. Y a lo que me extraña es que esos papeles no los destruyan ya, porque a la misma no tiene sentido. Son papeles que están totalmente obsoletos, ya no sirven para nada. Estanterías y archivadores que llevan años acumulados en este viejo silo. Tener unos edificios, como pueden ser de titularidad de la Junta, vacíos, sin uso, y que estamos otros deseando, pues el ponerlos en funcionamiento y darles una vida en beneficio de la sociedad. Deben de estar pagando muy poca renta y sin embargo no lo usan los ramadanistas. Esperemos que solo sea, bueno, pues falta de interés o que a lo mejor no se ha visto bien el proyecto, pero creo que hay que dejar al margen siglas y hay que mirar por los pueblos donde viven personas de todas las tendencias y de todas las ideas. Una gran catedral del pan que sueña con una nueva oportunidad. El Museo Alfar de Jiménez de Jamuz cumple 25 años, un cuarto de siglo siendo el centro en el que aprender un oficio del que han vivido durante siglos los habitantes de esas tierras. De las 160 alfarerías que llegó a tener el pueblo, tan solo se conservan cuatro que afrontan el futuro con la responsabilidad de que no se pierda un arte, del que incluso el propio Antonio Gaudí se sirvió en la construcción del Palacio Episcopal de Astorga. Fue la etnógrafa Concha Casado la que hace 25 años se dio cuenta de que la alfarería de las tierras de Jamuz debería tener un centro neurálgico. Nació así el Museo Alfar. El Museo Alfar se inauguró el 4 de noviembre de 1994 de la mano del entonces presidente de la institución provincial Agustín Turiel. Una apuesta por la cultura tradicional que supuso una inversión de 15 millones de pesetas que se destinaron a la rehabilitación del inmueble adquirido por el Ayuntamiento del municipio y que desde su puesta en marcha ha recibido más de 100.000 visitas. Hace 25 años, sobre todo, doña Concha Casado, que fue la gran impulsora y creadora del museo, detectó que una industria artesana podía desaparecer y invirtió su tiempo, su dinero y su trabajo altruistamente aquí por eso. Entonces, gracias a eso hemos podido aprender el oficio, pues de los cinco alfareros que quedamos hoy, dos de ellos, ya somos el 40% de los alfareros en la provincia de León. La alfarería en Jiménez siempre ha sido referente ya desde el año, los primeros datos que tenemos desde el año 1800-1752, que ya había inscritos como alfareros, unos 46 alfareros como inscritos de profesión alfarero. Este museo desempeña una importante labor de conservación y transmisión de las tradiciones locales y es un ejemplo en la recuperación de los hábitos y costumbres propias como pueblo de alfareros. Este inmueble de adobe es uno de esos lugares en los que el tiempo parece haberse detenido, pero no en 1994, sino en el siglo XVIII, cuando la alfarería era la protagonista de un pueblo que llegó a tener 160 profesionales. Actualmente quedan cuatro. Posiblemente es el único sitio en la provincia de León donde se mantiene la alfarería como tradición. Y bueno, pues el museo donde estamos aquí es un orgullo el tenerlo y sigue como referente de la alfarería y de nuestros antepasados. Hay actualmente en Jiménez de Jamuz cuatro alfarerías que están trabajando, que siguen su profesión como oficio y como trabajo. Tradicionalmente el oficio pasaba de padres a hijos, de una alfarería a otra, por tradición. Pero ya no es así. De hecho, los dos últimos alfareros que hemos aprendido el oficio hemos salido aquí del museo. Por ejemplo, a este centro, en el que había un maestro alfarero que era Martín y varios aprendices, como por ejemplo Miguel San Juan, que es una de las alfarerías que quedan, aprendió el oficio aquí en el museo. Y yo fui el último aprendiz de Martín. Hubo más aprendices, pero solo dos continuamos con el oficio. Jaime Arguello es una de esas pocas personas que aún se dedica a día de hoy a trabajar la alfarería como siempre se hizo en Jamuz. Por compañeros de trabajo, un rudimentario torno, sus propias manos y la ilusión de que los más pequeños del pueblo se interesen por un arte que él convirtió en su oficio hace ya 15 años. Se hacen las piezas aquí dentro, se secan los chisperos dos o tres días y luego ya se sacan al sol. Y luego se almacenan ese rincón que estás diciendo tú, que le llaman la casa afuera. Se almacenan ahí hasta que haya una cantidad suficiente para llenar el horno. El día de la hornada se sacan todas las piezas al patio. Normalmente la mujer del alfarero es la que se encargaba de bañar, darle el brillo a las piezas, que luego cuando fundan mil grados dentro del horno quedan el vidriado. Y aquí es donde hacían el fuego para cocinar, estar calientes para trabajar y también se secaban las piezas. Por eso a esas vigas le llaman los chisperos, por el fuego que se hacía debajo. Así que aquí se vivía y se trabajaba. El museo conserva como piezas destacadas los moldes y los ladrillos de los que Antonio Gaudí se sirvió para la construcción de los arcos y las nervaturas de las bóvedas del Palacio Episcopal de Astorga. Están hechos con arcilla de jamuz, aquella que servía para elaborar los utensilios que se utilizaban a diario en esta zona. Los mismos que hace 25 años se exponen en este museo y que sirven de ejemplo a quienes han querido mantener vivo el oficio. Uno de los últimos jóvenes que se formó en este centro es Miguel San Juan, que ahora dirige su propia alfarería. Porque vengo de familia alfarera por parte de madre y padre, mis abuelos, y luego pues que me gustaba, lo vi y me encantó y dije yo quiero aprender esto. Empecé de cero, empecé en el 2000. Aquí llevo, en este taller llevo menos, desde el 2007. Pero empecé en casa mis padres y luego ya fue creciendo un poquito, un poquito y bueno ya me vine aquí a la carretera. Lo seguimos haciendo, todo lo utilitario, desde cazuelas hasta botijos, los chamorrillos, bandejas y cosas así, todo esto para uso para la casa. Hacemos alguna cosa así más moderna, trabajamos así el barro negro, algunas cositas para juegos de café, detalles así un poco más modernos y con florecillas, que no es lo tradicional, pero bueno, mezclamos lo tradicional un poco con lo moderno y le da un toque bastante chulo. El barro fue durante siglos el principal material de las viviendas de Jiménez de Jamuz, tanto en sus muros exteriores como en los utensilios que estos cobijan. A pesar de la llegada de la tecnología y las nuevas formas de trabajar, la localidad mantiene la esperanza de no perder la esencia de un arte que ha sido el sustento de las tierras de Jamuz durante al menos tres siglos y que aún está presente en cada uno de sus rincones. Ya está abierta la temporada de caza menor que durante tres meses permitirá cazar conejos, liebres y perdices. Los que viven la caza desde niños no se imaginan su vida sin salir al campo, en lo que denominan una auténtica pasión. Hemos compartido con ellos una jornada de caza. Como buen día de caza, la jornada cinegética arranca muy pronto, con la luz del día. Hoy acompañamos a Miguel, es el presidente de la delegación de caza de León. Primero toca recoger a los seis perros y toda la documentación necesaria que acredita la sanidad de los animales y por supuesto la licencia de cazador. Hoy estrena la temporada de caza menor y no lo hace solo, le acompaña su nieto Yago. Se madruga para ir a cazar, pero hay especies, incluso esta del conejo, que no necesariamente habría que madrugar. Habría que dejarlos más tranquilamente que cuando hay sol o el día ya templa, se suelen encamar a partir de media mañana. Una afición que necesita más que nunca pasar de unas generaciones a otras ante la fuerte presión social. A mí lo que me atreve de la caza es ver a los animales correr, los perros detrás de los animales. Es lo que más me entotiene y sobre todo hago amigos. Muchas dificultades desde el punto de vista de la aceptación. Entonces si ya desde chaval se empieza a oír que son malos, que no sé qué, estamos yo creo que en ese periodo de la cultura del bambi. Que no, la realidad de las cosas son otras. Y en este momento se están confundidos y no hay esa afición que hubo siempre. La temporada de caza menor se inició en Castilla y León el pasado 17 de octubre y se extenderá hasta el 26 de enero de 2020, con unas perspectivas que apuntan a una leve mejoría respecto al año pasado. Hay una percha mayor o menor, hay otros que es casi obsesivo, como un maratón tras de las perdices, desde que sale el sol hasta que se mete. Y bueno, son distintas formas de verlos los... En la provincia hay 20.000 cazadores que esperan que la climatología no arruine un año cinegético que está resultando bastante seco y que al menos para las primeras semanas apuntan a que poco o nada va a variar esta circunstancia, tampoco en las temperaturas. Para cazar conejos no hay que madrugar mucho como para otras especies, porque hay que esperar a que suban un poco las temperaturas. La perdiz, el conejo, la liebre, la becada y luego de las anáptidas, pues claro, dependiendo si estás en zona con agua así, pero vamos, principalmente perdiz, liebre y conejo. Esta zona cercana a la Virgen del Camino tiene una superpoblación de conejos que está dañando los terrenos de cereal. Bueno, en este coto, en estos momentos, está de población de conejos haciendo incluso daño a las pocas siembras que hay, porque está abandonado el campo, pero si hay alguien que siembra cereal, que hay dos personas que siembran cereal, se le está haciendo bastante daño porque hay una población considerable. Cazarlos es para ellos un beneficio que, sin embargo, no se entiende desde muchos sectores de la sociedad. El entorno no es favorable, casi hay que estar pidiendo disculpas por el hecho de ser cazador, cuando yo creo que sería al revés. Una situación que ha ido mellando a la actividad y también el aumento de cazadores nuevos. Este año apenas se han sumado unos 130 que se han presentado a los exámenes para obtener la licencia de caza. Siguen siendo muchos menos que los que se jubilan y abandonan la caza cada año. Una modalidad a la que también le ha afectado la agricultura mecanizada o los productos que se echan a los campos letales para especies como la perdiz. Con el tema de la rabia, antes era cada dos años y ahora es todos los años. Hay en otras comunidades que no es así y yo creo que tendría que haber mayor rigor científico, porque esto parece más un problema de tipo administrativo que propiamente de salud. Sin embargo, en la última década en la provincia se ha aumentado más del doble el número de animales cazados. En caza menor todavía a un ritmo mayor para codornices, perdices, tórtolas, patos, conejos o liebres. Un espectacular aumento que ha multiplicado por tres la caza de codornices al tiempo que ha visto mermada los ejemplares capturados de palomas zuritas o patos azulones. La perdiz roja, el conejo o la liebre son otras de las especies cinegéticas de esta modalidad que han asistido a aumentos significativos, salvo en contadas temporadas como las de 2013 o 2016. La perdiz ha debatado muchas piernas, no hay muchos cazadores con facultades para cazar la perdiz. La perdiz hay que ir, sobre todo la perdiz de esta zona, porque claro, hablas de las zonas donde cazan a ojeo, pues lo que hace falta es tirar bien porque te las meten de, hay otros que se encargan de mover la perdiz para que te entren los puestos. Entonces, son cosas diferentes. El futuro de la caza pasa por ejemplos como el de Yago, que acompaña a su abuelo en las cacerías desde bien pequeño. Pues mi primera cacería fue a los dos años, pero no iba a ir continuadamente y empecé a ir continuadamente desde los seis hasta ahora. Un joven cazador casi único en su entorno. En su escuela, los niños de su edad apenas saben nada de esta afición. No van muchos, la verdad. Si va, es uno y débil. Pero los mayores, muy bien todo. Hay gente que no sabe lo que es cazar de mi colegio. Pero él ya sueña con obtener la licencia cuando tenga la edad permitida. Cazar es una forma de controlar a los animales, porque tampoco hace falta exterminarlos, pero si hay exceso de población, pues hay que controlarlo. Los seis perros que hoy acompañan a estos cazadores ladran cuando corren detrás de un conejo. Comienza entonces una persecución que, si hay suerte, termina con la pieza colgada del cinturón. El conejo en un momento dado sale a comer y les ves, pero luego cuando ya no comen o se guardan en el vivar, pero si hay tranquilidad en cualquier zona del campo, pues se acuestan, se tumban, se encampan. Con perros que los busquen, pues te sale el conejo más cerca, porque si están movidos a primera hora, que dicen, no, es que es cuando más se ven. Claro que se ven, pero los ves ya lejos y se guardan enseguida. Mientras que si están asentados ya, caen camados, pues ya puedes empezar a buscar y el perro cuando lo encuentre te suele salir más cerca. Pequeños como son los tequilita para cuando está el conejo en las zarzas y los ahuesos que les mueven en el monte. Incluso los perros de muestra que son normalmente utilizados para lo que es la pluma. Por delante, unos meses del año con fechas señaladas para los cazadores. En la caza de la liebre con galgo, la temporada se prolongará hasta el 26 de enero de 2020. La caza de ciervo y gamo finalizará el 23 de febrero del próximo año. Una actividad que se desarrolla en parajes y en terrenos cinegéticos que en León suman los 972 cotos privados de caza. La liebre, por ejemplo, que ya también había recuperado un poco en determinados sitios, que empieza a aparecer con misomatosis. Cosa que se creyó que no le afectaba nunca, que era una cosa de los conejos. Pues parece ser que ahora hay una variante que le afecta también a la liebre. La jornada termina cuando se pone el sol. Entre medias tiempo para un bocadillo y sobre todo para disfrutar de la naturaleza en una actividad que no es una afición sino una auténtica pasión. Con este reportaje nos despedimos. Ya saben que Informe León regresará dentro de siete días con nuevos temas. Sean felices. Adiós.